El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la verdad en el caso Ayotzinapa, a fin de investigar y esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. En Palacio Nacional el mandatario inició una nueva etapa para conocer la verdad de los sucesos que se registraron en Iguala Guerrero en la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. Y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. Nos hemos propuesto, y ese es el compromiso, acabar con la corrupción y acabar con la impunidad en el país. No va a haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad, saber todo lo que sucedió. Y el compromiso, no va a haber ninguna traba, ni en el mundo. Va a haber ninguna traba, ni en el mundo. Va a depender del trabajo que lleven a cabo los responsables de la comisión, porque van a tener amplias facultades. El llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. En este nuevo gobierno debe de imperar, debe de reinar la verdad. Este es un asunto de Estado, es un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos. Tras la firma del decreto, la madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los desaparecidos, agradeció la participación del actual presidente y le pidió no los deje solos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.